Si uno ve a Jeff Bezos ahora, pocos apostarían que el gurú del comercio electrónico se crió en el campo, entre limpieza de estábulos y castramiento de ganado. Y fue en Texas, mientras arreglaba el motor de una excavadora, que aprendió su gran lección. Si algo se rompe, hay que arreglarlo, y para conseguir algo nuevo, hay que ser terco y enfocado. Más más que él mismo llevó a cabo en julio de 1995, cuando en un garage creó Amazon. En pleno despertar de Internet, la venta de libros con hasta 30% de descuento pasó de 12 pedidos en su primer día a los millones de títulos en el catálogo actual. En la industria reconocen el efecto de Amazon junto a su producto estrella, el Kindle, dispositivo de lectura digital que ya superó en ventas al libro papel. Ha actuado como un gran acelerador del proceso de adquisiciones de libros, por precios más bajos, por facilidad de acceso y por una oferta, una gran variedad de títulos. Las bibliotecas públicas pueden prestar libros digitales por 15 días con un pago de 10 dólares por año y abierta a cualquier cantidad de libros que puedan retirar. Ahí no juega ningún rol Amazon, pero sí el proceso de digitalización de libros. Pero los libros fueron el comienzo para expandirse a ofertas de comida, ropa, artículos electrónicos y todo tipo de productos, llevando a la empresa a cotizarse en más de 100.000 millones de dólares. Y su fundador, personaje del año 1999 según la revista Time, es el número 30 en la lista de billonarios de Forbes, con su fortuna de 18.000 millones de dólares. Ahora, Bezos quiere dominar los tablets. El lanzamiento del Kindle Fire busca desafiar al iPad con su sello característico, el bajo precio, ya que el dispositivo de Amazon cuesta 199 dólares, casi un tercio del último gran invento de Steve Jobs. En la Cámara de Comercio de Santiago reconocen que Jeff Bezos fue el precursor del comercio electrónico, al perfeccionar la venta a distancia por catálogos que se destilaba en Estados Unidos. No requiere desplazamiento de la persona, un bichineo físico, que en algunos casos tiene características recreacionales, pero que en otros casos quita tiempo y quita dinero en términos de los costos del desplazamiento. Hay herramientas que permiten personalizar la relación, aprender del usuario, conocerlo mejor y, por lo tanto, irle ofreciendo servicios más adecuados. Un canal que le da acceso a un mercado muy ampliado, por lo demás, que tal vez es el gran beneficio de Amazon para estos retailers. Y Bezos no se queda ahí. A través de la empresa Blue Origin, quiere desarrollar la primera firma espacial que lleve con éxito a turistas al espacio. Un desafío a la altura de la persona que le enseñó al mundo cómo vender por Internet. Nicolás Paut, CNN Echi. No se queda ahí. No se queda ahí.